Que desmueve consuelo El día que me quieras No habrá más que armonía Florecerá la aurora y alegre el manantial Quedará quieta la brisa rumor de melodías Y nos dará la fuente su canto de cristal El día que me quieras Enduzará sus cuerdas El pájaro cantor El día que me quieras Florecerá la vida El día que me quieras No existirá El dolor La luna que me quieras Desde el azul del cielo De las estrellas en los sol No se miran a pasar Y un rayo fiel y sedioso Para grito en tu pelo Lucía, mi maga curiosa Que me da Que me teme Con el suelo No se miran a pasar No se miran a pasar